100 días de oración Día 15 El texto de esta mañana se encuentra en 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hoy viernes 10 de abril del 2020, oremos para que Dios detenga la propagación del COVID-19 en los países del mundo con poblaciones altamente concentradas. Oremos especialmente por la intervención del Señor en India, Bangladesh, el continente africano y algunos países de Asia que recién comienzan la batalla para combatir la pandemia. Ora para que los investigadores médicos encuentren tratamientos que curen el coronavirus, ya que es urgente contar con una vacuna. Oremos por la protección de Dios para los niños y para las personas débiles y vulnerables que se ven obligados a quedarse en casa con familiares abusivos o que viven en hogares en conflicto. También oremos por la provisión de alimentos y comidas para los niños que no pueden asistir a la escuela donde se proporcionaban alimentos regularmente. Ora para que aprendamos a estudiar la palabra de Dios en un nivel más profundo y también compartamos su palabra de manera práctica con quienes nos rodean. ¡Gracias! ¡Gracias!